¡Hola hermosos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Saben que con este frío me puse mi bufanda de lana. Y acordándome de la lana, estaba pensando en Jacqueline. Vieron que ayer la conocieron. Y ella trabajaba con las ovejas, justamente, de poder obtener la lana de las ovejas. Y me empecé a preguntar, ¿cómo es que la lana de, por ejemplo, una oveja que esquilaba a Jacqueline puede llegar a ser la lana que tengo ahora en el cuello con mi bufanda? ¿Cómo siendo como la ovejita que ella compró de peluche, así, blanquita? O hay ovejas que son marroncitas, negritas. Pero, ¿cómo pasa a ser violeta? Porque no hay ninguna oveja que sea violeta, que yo sepa. Y no solamente con las bufandas, sino todo. Por ejemplo, no sé, una mesa. Sabemos que la madera viene del árbol. Pero, ¿cuánta gente, no? Que trabaja para que ese árbol pueda llegar a ser una mesa. Porque está la persona que lo tiene que talar. Está la persona que lo tiene que transportar hacia un lugar que lo conviertan en una mesa. Y también dependiendo cómo es cada uno, porque capaz es una máquina que hace mesas, tablas de madera. O capaz es una persona que con toda su paciencia se pone a tallar bien, a cortar la madera y a tallarla bien y a hacerla a su gusto. Entonces, ¿cuántos trabajos que hay para que nosotros podamos ir y comprar las cosas que queremos en el supermercado? Los productos, los alimentos. ¿Cómo pasa? Por ejemplo, sabemos que el queso viene de la leche de la vaca. Pero, ¿cómo es que se convierte por arte de magia? No creo. Pero, entonces me dio ganas de que podamos investigar sobre todas estas cosas, ¿sí? Todos estos distintos trabajos que hacen que nosotros podamos tener tantas cosas que tenemos. Para eso, les propongo que puedan mirar un PowerPoint que les armé. Un PowerPoint es un diapositivas que tienen cosas escritas y también tienen imágenes. Entonces, ¿por qué quiero que vean el PowerPoint y no se los explico yo ahora? Porque quiero que lo vean mientras lo leen, ¿sí? En cambio, si me ven acá hablando y hablando, capaz los aburro y tanto no entiendan. Pero si lo ven, yo sé que les va a interesar mucho más. Entonces, quiero que vean ese PowerPoint, ¿sí? Ahí vamos a hablar de los trabajos que se realizan en la zona rural, ¿sí? Porque hay muchas clases de trabajos. Entonces, ahora vamos a ver las actividades en la zona rural. Vamos a ver qué es la zona rural, ¿sí? Y, bueno, las distintas actividades. ¿Saben qué? Bueno, yo ahora se las voy a nombrar. Pero van a saber bien lo que es viendo el PowerPoint. Por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la minería, la explotación forestal. Ahora, ¿qué? En todas partes de nuestro país se realizan todas las actividades. Depende. Por ejemplo, si yo tengo un bosque donde puedo tener muchos árboles y aprovechar su madera, seguramente me dedique bastante a la explotación forestal, que es la tala de los árboles. Ahora, si no tengo, si tengo todo llanura, el pasto bien planito, muy extenso y muy poca cantidad de árboles, no me conviene dedicarme a eso. Capaz, aprovechando los pastos, me conviene dedicarme a la ganadería. Tener mis animales, por ejemplo, vacas. Tener muchas vacas y dedicarme, no sé, a la producción de leche o a lo que es obtener la carne. Dependiendo el ambiente en el que yo esté, me va a convenir una u otra actividad. Sin embargo, eso no quiere decir que quizás en una zona donde haya bosques para hacer explotación forestal, capaz alguien tiene su vaquita y aprovecha su leche. Eso no quiere decir que solamente se haga una cosa. Pero sí que dependiendo cómo es el lugar, va a ser un lugar específico, una actividad específica, perdón, en ese lugar. Bueno, hermosos, recuerden, tienen que ver el PowerPoint y con lo que van a ver ahí, no me queda ninguna duda de que las actividades se les va a hacer una papa, ¿sí? Y saben que cualquier cosita me mandan mensajito, me mandan un audio preguntándome. De todas maneras, en la videoconferencia vamos a estar viendo el PowerPoint, vamos a estar viendo las actividades, ¿sí? Así que en lo posible, conéctense. Los quiero un montonazo. Y bueno, nos vemos en la videoconferencia. Chau, hermosos. Chau, hermoso. Gracias.